¿Ya estaba grabando? Bueno, nada, yo pienso que hay que confiar en el matrimonio. La verdad que no tengo ganas de estar revisando bolsillos, ni el historial de Google a ver por dónde anduvo. Yo tengo mi amiga Sandra... Perdón, ¿se puede cortar eso? Sigo. Tengo una amiga que le revisa al marido hasta los calzones. Bueno, yo pienso que hay que confiar. No me gusta ser desconfiada, así que la confianza del matrimonio es muy importante. ¡Gracias por ver el video!